¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Los saludo una vez más a su amigo Alfredo Castañeda y... Mónica. Bendecidos y agradecidos en un día gris, medio lluvioso, pero a final de cuentas bendecido. Estamos muy contentos porque estamos de regreso aquí en la ciudad de Tijuana con el coach Porfirio Galvez en Esparta 55, en Tijuana, repito, pero en La Gloria específicamente. Pues un día lluvioso, como les digo, gris, medio triste, se ve afuera, pero muy contentos y sin pretextos, sin excusas para lograr nuestros sueños y pues llegar a nuestras metas. Cuando tienes un sueño, cuando tienes una ilusión, no puedes dejar de entrenar. No debes dejar de entrenar porque a final de cuentas es lo que nos mueve para ser mejores todos los días. Espero que tú estés en la misma sintonía, espero que tú tengas la misma ilusión y espero que tú estés soñando en grande. Porque si tus sueños no te asustan, no estás soñando lo suficientemente grande. Así que vamos adentro con el coach Porfirio Galvez a cambiar nuestras vidas, a cambiar nuestros cuerpos, a ser mejores todos los días. Y hoy me acompaña muy contento mi hija. Mónica. Se cancelaron las clases, ¿no? Sí. Y ella pues contenta porque viene a entrenar. Se está preparando también para competir en la próxima Olimpiada de Esparta 55 en la ciudad de Tijuana para marzo, si mal no recuerdo. Va muy bien, así que el día de hoy viene a entrenar una vez más conmigo y pues vamos con todo. NGU never give up, no rendirse jamás. Debemos de detestar la mediocridad, todos. Y debemos seguir luchando por hacer nuestro sueño realidad. El más importante de ellos para mí, seguir con vida por lo menos un día más y hoy ya desperté. ¿Algo más que quieras añadir? Que los niños descansen hoy. Que descansen hoy. Yo creo que no. Mejor que le echen ganas, ¿no? Ok. Le echen ganas y logren sus sueños, ¿no? Muy pronto estaremos corriendo otra carrera de 5 kilómetros con Mónica. Todavía no me toca a mí. Yo creo que hasta marzo más o menos estaré yo preparado. Pero ya, ya está lista para correr los 5. Ya estamos corriendo ahorita alrededor de 7 kilómetros por semana. Entonces ya estamos listos para la de 10, yo creo, en unos... Un mes cuando mucho. Pero por lo pronto estaremos corriendo una de 5 muy pronto, ¿verdad? Sí. Ya les estaremos avisando para que ojalá nos acompañen algunos de ustedes los que se animen a tomar el reto. Bueno, nos vemos en un ratito ahí adentro y pues les platicamos cómo nos fue. Adiós. 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Esperemos a ver qué nos depara el destino, qué decide el Eterno, porque yo por mi cuenta estaré echándole muchas ganas. ¿Cómo te fue a ti, hija? Muy bien. ¿Cómo te sentiste? Acá porque no te vemos. Bien. ¿No te cansaste, verdad? Más o menos. Yo creo que no te cansaste. Pues bueno, yo soy su amigo Alfredo Castañeda y ella es... Mónica. Mónica, mi hija. No, me rindo jamás. No me doy por vencido nunca. Detesto la mediocridad. Y sigo luchando por hacer mis sueños realidad, el más importante de ellos, como les decía hace un rato, seguir con vida, por lo menos un día más. Y lo estamos logrando. Hubo una promesa de vida en abundancia y la estamos disfrutando. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Adiós. Adiós.